Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aastra! ¡I'm hard to get those! ¡Oh...! ¡No olviden de la luta, la luta, los sentimientos, los sentidos, los sentidos que no te lo colan. ¡No me pierda la luta, la verdad! ¡No me pierda la luta! ¡Muyo! ¡Toma a luchar a este ya! ¡Echo a su palabra y no va! ¡No mames y no muames! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Echo a su palabra! ¡Gracias! ¡Fuera sobre los duros, güey! ¡Y después! Muñeca, la guitarra, Julio Tenemos problemas de estado ¡Suscríbete!